de una casa. En su poder se halló, según la víctima, el dinero sustraído. ¡Esa es mi plata! ¡Esa es mi plata! En Tesoyosos, esta mujer increpa a Claudio Herrera Bayona por los más de 200 mil dólares que asegura le robó. 200 mil dólares me robaron en la venta de mi casa. ¿Ya? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? La policía acudió al llamado de la mujer en la cuadra 2 de la avenida La Paz, en Miraflores. El joven negaba las imputaciones durante la intervención. Sin embargo, la autoridad corroboró que efectivamente había una denuncia en su contra por hurto agravado. ¡Esa es mi plata! ¿Ya? ¡Sí, mi plata! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Sí, mi plata! ¿De dónde es tu plata? ¡Maldito impotente! ¿Cuánto le robó, señorita? 200 mil dólares y 65 mil 500 soles. ¡Vamos, vamos! ¡Me ha robado! En total, se halló en su poder 4 mil dólares, por lo que fue detenido y conducido a la sede de la Brigada Especial contra el Crimen. Según el registro antecedente, Serrera Bayona registra una denuncia por ser presunto autor de daños materiales, hurto simple, denuncia por apropiación ilícita en el 2019, denuncia por lesiones y la denuncia por hurto agravado interpuesta por Pizarro el 24 de diciembre del año pasado. Esta brigada está a cargo de la investigación del caso. Y delincuentes armados ingresaron a robar a una pollería en Ate. Los criminales amenazaron...